¡Suscríbete al canal! ¡Interesante! ¡Qué rico! ¡Súper distinto! ¿Cierto Maruchal? ¿Qué están diciendo? Se murió Scott Wayland, no puedo creerlo Fue mi amor platónico de adolescencia ¡Oh! Crecí escuchando eso en Temple Pilots Cuando vinieron a maquinaria En un acto desesperado Tocamos con el jefe Y tenía una credencial de artista Y me coble en el escenario solo para mirarlo Y estaba ahí cerca de él Y me dio pavor a acercarme Me dio mucho miedo Pero lo miré así como muy cerca Y era muy joven Es muy vigio, no me gustó Bueno, hoy día desperté con esa noticia infernal Y ahora va a venir el jefe que le corta el pelo Mi plan es ir a trotar después Y a las 3 tengo hora para llevar a Junior Pepinillo a su control Yo noto que está mucho mejor No lo he grabado cuando le doy los remedios Porque es muy complicado dárselos Porque es un loquillo Y se los doy en la noche después de editar Así que no puedo grabarlo Pero está mucho mejor Y ahora lo van a ver cuando vaya el control Después trabajo un poco Y en la noche quiero ir a ver otro documental del inedit Que es a las 10 de la noche Ojalá que funcione Dígale para mi video Va a salir eso Está siendo grabado en video GP Gatilandia Voy camino al gimnasio Y pasa que Hay una galería que queda en la mi casa Que se llama Galería Madrid Y que he grabado en otros videos Y era mi galería favorita Siempre que he pensado En tener un local con Salón Felicia He dicho Debería ser en la Galería Madrid Y la Galería Madrid se quemó ante noche Y estoy pasando muy cerca Vamos a ver cómo queda Si está abierta ¿Qué es que onda? Oh no Igual es raro porque parece que está abierto Sí, para allá también se quemó caleta Hay caleta de olor quemado Pero abajo parece que está todo bien Y todo el resto está bien Solo hay mucho olor quemado Y ahí se ve claramente Todo mal Ah, y creo que acá también quedó la paga Sí Grigio Wow Me demoré cuatro minutos menos Compré huevos duros Listo Pacán Me encanta comer huevos duros Y queso fresco Así que vamos a hacer como un mix Para almorzar hoy Porque me tengo que bañar rápido Y llevar a Junior Pepinillo Al veterinario Lista para ir al veterinario Cierto gatitos ¿Qué están haciendo? Ok Vaya a jugar con sus hijos Vamos a ver Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!